Así están en carrera la parte de adentro San Jorge buscando la delantera Dana J afuera le está presentando pelea en los primeros 175 metros San Jorge domina por medio cuerpo Dana J al segundo a dos cuerpos afuera se coloca en el tercero espectacular fin cuarto a solamente el pescuezo corre no del review para el quinto a tres están luchando los ejemplares Paul Atlas adentro y Levi Service afuera pasan los siete van para los 600 metros finales San Jorge tres cuartos de cuerpo en la delantera Dana J al segundo a uno espectacular fin en el tercero a dos en el cuarto no del review a media en el quinto adentro Paul Atlas están acercándose los postes de los 400 metros finales y a la parte de afuera espectacular fin está pasando con medio cuerpo San Jorge al segundo a medio Paul Atlas en el tercero mientras tanto en la cuarta posición avanza mucho afuera Titiso aquí en los 200 metros finales sigue espectacular fin con medio cuerpo Titiso y Paul Atlas atacan afuera aquí en los 100 metros finales Titiso domina por el pescuezo Paul Atlas pasa el segundo Titiso el pescuezo en la delantera aquí están llegando a la mesa ahí Titiso por pescuezo segundo Paul Atlas la tercero espectacular así para el cuarto lugar están luchando ahí y también ahí en esa pelea el ejemplar aparentemente se trata de óptico ahora y finalmente el último lugar para Levi Service el gran